¡Suscríbete al canal! No solo arreglaba autos, sino que aquí ingresaban vehículos robados, se les cambiaba el color, quitaban piezas, adulteraban chasis y más. Autos que según la Policía Nacional fueron robados en la Simón Bolívar en días pasados. Tenemos aquí un vehículo que fue reportado como robado en el sector de la Simón Bolívar. Tenemos tres personas detenidas, dos mayores de edad y un menor de edad. Estas personas se encontraban aquí cumpliendo el papel o el rol de trabajadores, o en sí cuidando lo que es la mecánica. Se trató de localizarle al propietario, se trató de encontrarle al propietario, pero no, hasta el momento no hemos podido. Según sus investigaciones, de hecho la organización delictiva que traía estos vehículos es la misma con la que hubo un intercambio de balas este miércoles cerca del redondel del ciclista en Quito. Cambiaban motores, los montaban en otros vehículos robados, cambiaban de colores también, algunos como podemos observar les hacían tipo taxi. Estas investigaciones van a continuar. Con la ayuda de la Agencia Metropolitana de Control lograron ingresar al lugar, pues la mecánica no tenía permiso de funcionamiento ni justificaba la procedencia de los vehículos. Procedimos a ingresar primero nosotros como Agencia Metropolitana de Control, en donde se le solicitó a los trabajadores del lugar los permisos. Que no tenía, es por ello que se acabó de levantar un acto de inicio del procedimiento administrativo sancionado. En total se encontraron cinco vehículos reportados como robados y uno con la serie alfanumérica alterada, los mismos que serán devueltos a sus propietarios. Sin embargo, desde la Policía Nacional se afirma que este no sería el único deshuesadero que funciona bajo la fachada de mecánica, por lo que las investigaciones en la capital continuarán. Y a propósito de la inseguridad, un ciudadano denunció el robo del cerebro de su vehículo y varias autopartes en uno de los centros de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. La autoridad afirma que investigue el hecho. Él es Luis Vega y en abril tuvo un accidente en la avenida Simón Bolívar, por lo que su vehículo fue llevado al patio de retención vehicular Cumanda, ubicado en el centro de Quito. Sin embargo, un mes después, cuando retiró el automotor, se percató que no tenía varias de sus piezas. Le llevo a un mecánico y llegué a un mecánico, ahí justamente el dueño del mecánico a sí mismo le percató y justamente ahí le revisa y le percató que los accesorios del vehículo se ha robado. El mecánico abrió el capó con su presencia. Sí, sí, mi estimada. Entonces ahí lo que no hay el cuerpo de aceleración y la memoria, todo eso. Vega grabó este video en el que se puede apreciar rotos los sellos de seguridad del capó. Revisé los vehículos y percaté que estaban los sellos rotos y la verdad yo confié en ellos y no le, más que todo no le abrió el capó. O sea, a mí indigna, a mí por ser así, un patio de retención. ¿Del municipio? Sí, del municipio, no debe ser así también, yo pensé que es un seguridad. Por ello tuvo que contratar a un abogado que le ayude a poner la denuncia en fiscalía, pues no puede creer que en un parqueadero municipal existan este tipo de robos. Aproximadamente 30 días permaneció aquí su vehículo. Posterioro, sorpresa, se encontraba sin los accesorios, sin la computadora, el sistema de aceleración y sin el depurador. Hemos dado a conocer al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, al departamento de fiscalización. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta concreta ni sugestiva en cuanto a los hechos. Al respecto le consultamos a la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes afirman que investigan el hecho. Los afectados por robos en estacionamientos municipales aún no reciben una respuesta por parte de las autoridades. Para evitar que esto ocurra y que el cabildo además se responsabilice, un concejal entregó un proyecto de ordenanza para modificar la normativa actual. Ha pasado más de una semana del robo que ocurrió en el parqueadero municipal Cadizán, ubicado en el centro de Quito, y hasta el momento el afectado no tiene una respuesta concreta de las autoridades. La situación parece que a ellos no les importa, parece que lo único que intentan es alargar el asunto. No lo sé, porque me piden varios documentos que son hasta irrisorios. O sea, me piden un parte policial que no hay, me piden un informe de investigaciones, que la fiscalía lo entrega cuando el caso está cerrado. El protocolo que tienen ellos a seguir es... no sé si es arcaico, no sé si se ha hecho adrede. Quisiera pensar que no es adrede, pero la situación es compleja. El municipio, la respuesta que tienen es irrisoria. La cámara de seguridad instalada en el interior del vehículo registró el momento en el que el delincuente ingresó y se llevó varios equipos, mientras el automotor estaba en el estacionamiento que está a cargo del municipio de Quito. ¿Cómo puede ser posible que mi auto esté más seguro en un parqueadero adaptado, en algún patio de alguna casa, con un cuidador, a que esté menos seguro en un parqueadero municipal? Y de la envergadura que es del Cadizán. O sea, la gente que conoce el Cadizán sabe la afluencia que tiene el Cadizán, sabe lo que cuesta el Cadizán. No puede ser posible que un parqueadero de esa afluencia, como es el Cadizán y municipal, no tenga cámaras en los parqueaderos, no tenga un sistema apropiado de seguridad. Por parte de la empresa de movilidad y obras públicas EMOP, aún no existe un pronunciamiento sobre este y otros casos similares, registrados también en parqueaderos municipales. Por ello, el concejal Michael Aulestia presentó un proyecto de ordenanza para reformar la normativa actual y establecer la responsabilidad del Cabildo. ¿Cómo es posible que en la mayoría de estos parqueaderos municipales nosotros estemos pagando el servicio de seguridad privada, por ejemplo, pero no nos hacemos responsables de ningún daño o robo al interior de estos establecimientos? Lo que queremos que el Consejo Metropolitano debata y apruebe es que estos establecimientos, estos negocios de parqueaderos serán responsables civilmente ante los riesgos inherentes al servicio de estacionamiento por daños, pérdidas ocasionadas en los vehículos. El proyecto aplicaría para estacionamientos públicos y privados de Quito. La idea es que estos cuenten con un seguro que cubra las pérdidas en estos casos. Si se está pagando por un servicio, al menos deberían garantizarnos la tranquilidad de dejar nuestros vehículos ahí y al regresar los encontremos en las mismas condiciones. Para eso, por ejemplo, los estacionamientos deberán contratar seguros para que si presentarse algún tipo de actividad inusual o algún tipo de robo, estos seguros se apliquen hacia los usuarios que están pagando el servicio. El proyecto ya fue entregado a la Secretaría del Consejo y el edil proponente espera que en un máximo de dos meses ya cuente con la aprobación del consejo para que pueda ejecutarse. En la provincia de Cotopaxi, alumnos y docentes de la Universidad Técnica instalaron un sistema de alarmas comunitarias. 300 puntos en tres cantones de la provincia se beneficiaron con esta iniciativa. En uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se realiza el montaje y programación de un sistema de alarmas comunitarias para 38 barrios del Cantón Salcedo. Han realizado la adquisición de los materiales, nos entregan a nosotros y nosotros lo que hacemos es devolverlos los sistemas ensamblados. Los beneficiarios adquieren el material, la academia los arma e instala. Barrios urbanos y rurales de los cantones de la Tacunga, Pujilí y hoy en Salcedo son los beneficiarios. Hemos intervenido aproximadamente con un número de beneficiarios de 5 mil familias que son quienes están ya haciendo uso de esta tecnología y prácticamente están instalados todos estos sistemas de seguridad en 300 barrios. El proyecto Aplicación de Tecnologías Electrónicas y de Comunicación para la Seguridad Barrial brinda varias alertas para que la población se active. De un botón de robo, ya sea de animales o de viviendas, sino lo que abarcamos es generar cada uno de los botones para cada barrio en específico según las necesidades que lo tengan. Por ejemplo, hay muchos barrios que tienen el problema de alivadores, tenemos un botón específico para alivadores, tenemos así para sospechosos, entre otras cosas. Podemos activar los botones, sabemos con nombre y apellido a la persona que está siendo afectada y la razón. El modelo educativo de la Universidad Técnica de Cotopaxi está enfocado al trabajo práctico en territorio, identificando las problemáticas y a través de la ciencia dan una solución. Lo importante de esto es que podemos relacionar lo que aprendemos en nuestras aulas y aplicar la realidad que existe en cada uno de los lugares en los que nos acerquemos. La intención es que en Ecuador mismo, los ecuatorianos, tengamos la capacidad de crear tecnología y utilizar y no traer de otros lugares. El sistema funciona a través de una red social y el consumo de megas en Internet es muy bajo. Nos vamos ahora hasta la provincia del Carchi, porque la Secretaría de Gestión de Riesgos realiza simulacros en sectores considerados de alto riesgo en Tulcán. Los organismos de socorro capacitan a los ciudadanos para prevenir catástrofes por desastres naturales. A esta hora nos contactamos con Jairo Jacome para que nos cuente todos los detalles. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Estos simulacros permiten a la población estar preparada. En cualquier caso de emergencia. El sonido de las sirenas, altavoces alertando a la comunidad y heridos en las calles. Fue el escenario que sorprendió a los moradores del barrio El Polígono de Tulcán, quienes participaron de un simulacro para enfrentar emergencias por desastres naturales. Hemos visto la necesidad de preparar a esta comunidad para seguir trabajando en los métodos preparativos, que la gente esté preparada en caso de un evento de esa magnitud. Este es uno de los barrios considerados de alto riesgo por inundaciones, con estragos constantes durante la época de invierno, afectando bienes muebles e inmuebles y cobrando la vida de uno de los moradores. Para eso está muy bien que hagan estos simulacros para que la gente esté preparada. Son estas prácticas muy buenas que nos están dando por la mente para la necesidad de nosotros mismos como moradores. Por ello es importante preparar a la población para reaccionar de forma inmediata en casos de fenómenos adversos, salvando vidas con atención oportuna a posibles heridos o personas vulnerables. Es muy importante para nosotros también como institución porque medimos el objetivo de respuesta y la calidad de respuesta que va a tener el barrio, ya que nosotros no vamos a estar siempre en la comunidad. La primera respuesta viene a ser por parte del barrio. Así es, eso es lo que se quiere como cuerpo de bomberos, como ciudadanía que se inserte a este tipo de capacitaciones para que estén preparados para cualquier evento que se pueda presentar. Son varias las instituciones articuladas en el proceso de capacitación, incluida la educación superior, dentro del módulo de gestión de riesgos, vinculando la academia con la comunidad para enfrentar fenómenos adversos. Queremos aportar a la comunidad desde esa parte de cómo nuestros estudiantes ayudan a capacitar a la población. Luego de la atención y evacuación de heridos, los organismos evaluaron la reacción del personal de socorro y la participación ciudadana a fin de corregir errores y mantener la capacitación constante. Estos simulacros se replicarán en otros sectores con la participación de diferentes organismos de socorro. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Amigos, es momento de un corte comercial, pero ya regresamos con más. 14 horas con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me encanta escuchar esa música porque eso quiere decir que ya estamos en nuestro segmento Quito Raíces y Cultura y por ello vamos a recorrer un nuevo barrio de la capital. Hoy descubriremos lo que nos ofrece la colorida y tradicional floresta. Por ello nos contactamos con Michelle Villasís para arrancar en este maravilloso viaje. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo les saludo desde la floresta, este barrio que tiene 107 años de historia. Aquí, además de encontrar murales maravillosos, gastronomía deliciosa y casas patrimoniales, encontrarán cine y teatro. Así que en el siguiente reportaje vamos a conocerla más. Hoy en nuestra edición de Quito Raíces y Cultura visitamos el barrio La Floresta. Bueno, el barrio se llama La Floresta porque en efecto fue concebido con muchos árboles, con muchas plantas, con mucha vegetación. Cuenta la historia que La Floresta fue uno de los primeros barrios en desarrollarse fuera del centro colonial. Un poco el perímetro del barrio La Floresta es por el norte la calle Rafael León Larrea, la que pasa circunvalando el edificio del Hotel Quito, sale hasta el parque principal, baja por la Ladrón de Guevara y termina en la 12 de octubre y Ladrón de Guevara en el espacio de la Universidad Católica. Nuestro viaje arrancó en el Parque Genaro Larrea. Tenemos una pileta y alrededor de la pileta unas bancas de piedra. Originalmente estas bancas tenían espaldares. Es un punto de encuentro de los vecinos. Al tener 107 años de historia, este barrio tiene muchas anécdotas por contar. Muy cerquita de mi casa había una cancha de boli, ahí crecimos, ahí nos dedicábamos a jugar al boli, a los cocos, a los trompos. Que aquí se hacían los ladrillos para las casas que se construyeron luego. Para la primera corrida de feria bajaban con las carrozas, las carrozas del Rocío. La reina de Quito presidía con todas sus damas, tenían muchísimas flores, iban con banda de pueblo y consitaba una algarabía porque iban desde aquí del Hotel Quito hasta el costo de Iñakito. Nos encontramos en el Parque Navarro, límite entre el barrio La Floresta y La Vicentina. Este lugar por las mañanas luce tranquilo. Sin embargo, por las noches es un punto de encuentro gastronómico importante donde el plato estrella es la Tripa Mishki. En la zona hay más de 12 locales que ofrecen esta delicia. Algunos tratan de destacar con atención, otros con sus salsas y unos cuantos agregando fritada a su oferta. Este viaje nos llevó a conocer Villa Fauna, un espacio donde usted encontrará moda ecológica, objetos hechos en cerámica y un sinfín de manualidades hechas por los más de 200 artesanos de la zona. Es la tienda del taller Perro de Loza, del taller Ananay y del taller Tapir. Estamos en una casa de los años 30 aproximadamente, de la floresta. A unas cuadras conocimos a la familia Escobar, que lleva cerca de 30 años dedicados a la creación de textiles. Confeccionamos edredones, cobertubes, almohadas, protectores de colchón. Está la tela que le gusta, escoge los colores, los diseños, los tamaños. Aquí en la floresta, el arte y la cultura se vive y se siente. Además de encontrar talleres artesanales, descubrirán un cine para disfrutar del producto nacional. Aquí te vamos a dar clásicos desde estrenos ecuatorianos hasta clásicos de 1920, 1940. Vamos aquí a ver todo tipo de películas. Bueno, claramente, Ocho y Medio es una película, un clásico italiano de Fellini. Nosotros nos tomamos de ahí porque es un espacio totalmente cultural. Aquí tenemos la cafetería, que es el 8 Café. Tenemos dos salas, una sala grande, donde alcanzan 117 personas y esta sala de aquí, donde tenemos un aforo para 30 personas igual. Nosotros estamos ubicados en la Valladolid Vizcaya, justo en la floresta. Caminando por la calle Saldumbide, nos encontramos con Lava Records, donde la buena música y los vinilos nos recibieron. Tenemos bastante variedad de música, nos especializamos en los formatos físicos, vinilos, series, cassettes, que tú puedes encontrar cosas como The Weeknd, puedes encontrar los últimos discos de Taylor Swift, rock más clásico de Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, etc. Además, tenemos una cafetería que es súper bonita, que además les ofrece la posibilidad de sentarte, escuchar la música y al mismo tiempo, vamos a poder apreciar todo lo que tenemos acá. Obviamente, en nuestro viaje no podía faltar el postre. En Café Río Intac podemos encontrar lo principal, el café. Pachis, cakes, tortas artesanales, humitas, bolones, quiche. También tenemos una gran variedad de cócteles. Está basada como en un túnel del tiempo, digamos, que tiene un montón de colores, las sombrillas y todo este material de colores. La sucursal de la floresta abre todos los días, sin excepción, en 31, en primero, nunca cierra este café. Sin duda, la floresta se convierte en el barrio mágico de la ciudad, que lleva a sus visitantes a sumergirse por su historia y arte local. Así es, nuestro recorrido por el barrio de la floresta termina aquí en la cafetería Río Intac. Sin duda, este barrio es muy romántico, lleno de arte y cultura. Y en Estudios, cuénteme, ¿qué fue lo que más les gustó? Los escucho. Bueno, Michelle, yo sin duda soy cliente frecuente del Parque Navarro, de las comidas típicas de ahí. Justo hablábamos con mi productor, Pablito, que realmente ahí la comida es deliciosa, el seco de pollo, el morocho con empanadas, las tortillas con caucara, las tripas incluso, de seguro. Bueno, tienen que ir a visitarlo. Continuamos con noticias positivas y les contamos que el municipio del Cantón Rumiñahui, inauguró este miércoles su primer centro de desarrollo infantil. El objetivo es brindar atención a menores de tres años en situación de vulnerabilidad. Brindar atención integral a la primera infancia es el objetivo de Misión Sonrisas, el primer centro de desarrollo infantil del Cantón Rumiñahui. Para niños de hasta tres años, iniciamos con una semillita de 54 de ellos, importante evaluar de que se hizo un análisis socioeconómico para poder beneficiar a grupos económicos que sí realmente necesiten. Fabián Is, alcalde de Rumiñahui, señala que esperan abrir más centros en otros puntos del Cantón. Teníamos tres anteriormente en un convenio con el gobierno central, pero en este momento iniciamos con este en el sector central de San Julqui y no descartamos poder hacer en parroquias del Cantón Rumiñahui. La iniciativa busca cubrir todas las necesidades de la primera infancia. Las profesoras van a estar nutricionistas, va a estar la psicóloga, nuestro centro médico también van a tener una vez al mes el seguimiento de su salud. A decir de las madres de familia, el centro brinda confianza y les permite trabajar, ya que el 25% de ellas son cabezas de hogar. Una ayuda muy importante en la vida de nosotros como madres, en especial madres solteras. Pero ahora ya tenemos la guardería y estamos muy satisfechas de que ellas nos van a ayudar con nuestros hijos. Raquel Yumikinga cuenta que el menor estaba al cuidado de su madre, quien es una persona de la tercera edad y ahora espera que el centro lo ayude a desarrollar habilidades cognitivas, lúdicas y motrices. sabemos que a los niños lo más importante son los primeros cinco años de vida. Uno no se tiene la metodología necesaria, no se tiene el conocimiento, pero aquí como las profesoras son capacitadas para eso, el desarrollo va a continuar y eso también me pone muy feliz que va a comenzar a tener más habilidades, más conocimiento, a ser más independiente. El centro abre sus puertas a los menores desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Terminamos contándoles que 120 huecas de todo el país y 40 emprendimientos serán parte del Hueca Fest 2024 que se realizará del 8 al 11 de agosto. No hay mejor forma de comer una tripa así, con mote, salsa de maní, habas, papas, recién salidas del asador y como no, con los mimos de las caceritas. Súper ricas, es una tradición muy bonita aquí de aquí, 100% recomendado desde una huequita por aquí, no se van a arrepentir. Es una tradición venir acá a comer la tripa, misque y toda la comida típica de aquí, muy buena, toda mi vida he venido a comer acá. Este es solo uno de la gran variedad de platos tradicionales que usted podrá disfrutar en la Hueca Fest de 2024, el festival gastronómico cultural más grande del Ecuador. Estamos esperando 40 mil personas que vengan a disfrutar de la gastronomía, de la sierra, de la costa, de la región insular, del oriente. 120 huecas de todo el país y 40 emprendimientos serán parte de este festival de comida popular que destaca la cocina patrimonial a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos uniendo la parte público-privada con auspiciantes que están generando este apoyo para que la identidad gastronómica del Ecuador pueda exportarse al mundo. hornado, fritada, caldo de 31, maito, dulces tradicionales y hasta mango con sal fueron parte de la inauguración de este gran evento que contará con el apoyo del municipio de Quito y la empresa privada. Me dedico a hacer los deliciosos postres como es los pristillos, los muñuelos y los higos con queso, mi reina. Nosotros tenemos una tradición de más de 50 años que es de un negocio familiar. Estamos aquí fundadoras del patio de comidas de la floresta y en especial del plato típico de las tripitas de Doña Fabiola. Este evento gastronómico se realizará del 8 al 11 de agosto en el centro de eventos Bicentenario en el norte de Quito. La entrada tendrá un costo de tres dólares.